Así es, bueno vamos a comenzar con la información, esto tiene que ver con la audiencia pública de la cual tanto se ha hablado del tema de luminarias, donde bueno, se escuchaban a todos los vecinos de Carlos Paz a favor o en contra, muchos vecinos con un poco de miedo. Bueno, los que estaban a favor enviaron cartas, Marce, enviaron comunicados para que los lea quien sea de la Secretaría de Legislación. Algunos aprietes, del otro lado lo desmienten, pero bueno, de la gente... Pero hay algunos vecinos que estaban a favor y estaban asustados. Claro, lo que pasa es que no todos la gente que está en contra está a favor de este tipo de cosas, pero hay algunos vecinos que están en contra y que se toman el trabajo de llamar por teléfono. Que todos piensen igual que ellos. Exacto, no todos, pero hay algunas personas que es como que... Se van de mambo, diríamos. Claro. ¿Me entendés? Y empiezan al concejal, al periodista que no le gusta qué es lo que dice. Editan videos. Editan videos, se ponen un poco ahí, pero son pocos, pero se hacen notar. Y bueno, y en esto cada uno piensa más o menos lo que quiere, porque de eso se trata, no vamos a pensar todo lo mismo. Si no pensás igual que ellos, sos pagado, sos esto, te pasan el sobre. Y a veces, ¿me entendés? La gente piensa distinto. De eso se trata. De eso se trata. Hay gente que piensa que está bien y piensa que está mal, pero como en todos lados. Y el desafío está en tratar de respetar el pensamiento del otro y no imponerlo. Si el otro piensa distinto, y bueno, déjalo que piense distinto. Cada uno tenemos el derecho de pensar como queremos. Totalmente, bueno, y comenzó esta audiencia pública. Para escucharlos a todos. Exacto, para poder escucharlos y que continúe, Marce, porque no pudo terminar ayer de todos los oradores que estaban inscriptos. Pero bueno, y ayer fue justo... Me encanta que participe. Sí, sí, sí. Me encanta que sea muchísimo. Me encanta que se divida en dos. Me encanta que vayan todos y expresen lo que tienen ganas de expresar. Ahí es donde tienen que hacerlo. No mandándole mensajito a uno, al otro. No, no, vos tenés que expresar y dejá que el otro piense lo que quiera. Dejá lo que el otro piense lo que quiera. Vos andá y expresá lo tuyo ahí. Pero de eso se trata, gente. Y bienvenidas a la democracia y bienvenidas a las audiencias públicas. Y bienvenidas todas las voces. Felicito a todos los vecinos que fueron... Que se tomaron el trabajo. Que se tomaron el trabajo porque tenés que dejar tu trabajo, porque es un día laboral. Tenés que coordinar, dejar tu familia, tu casa, para poder ir a expresarte justamente en una audiencia pública. Felicitaciones a todos los vecinos. Ahora, las audiencias públicas son para que se escuchen. No está bueno los mensajes. Cuando a vos no te gusta lo que el otro dice, bardeo. No, no. La democracia es otra cosa. Y después son la gente que se llenan la boca de la democracia también. Bueno, la democracia es esto también. Si a mí no me gusta que el otro ahí me la banco, que cree que el otro piensa distinto. Y sí, piensa distinto. Es así. Bueno, Marce, en el horario que se hizo la audiencia pública justo también estaba en vivo el programa Forum. Sí. Conducido por Andrés Ferreira y Santi Berioli. Y nosotros en vivo y en directo. Así es, estuvo Beto Pereira ahí haciendo un móvil en vivo. Y también algunas notas. Y vamos a ver un breve resumen de lo que se vivió ayer en este primer día de la audiencia pública, Marce. Vemos la nota. Estamos en el centro vecinal del barrio Miguel Muñoz B, a donde se está llevando, como dicen ustedes recién, esta audiencia pública por el proyecto que se trata sobre el recambio de luminarias. Así se hace llamar. 241 personas se inscribieron para poder expresar su opinión sobre este proyecto. Hay varios vecinos que, por supuesto, no se han presentado al llamado de los concejales aquí del Cuerpo Legislativo para que puedan expresar su opinión. Bueno, argumentos aquí es como que no se ofrecen, pero sí hay sectores, por supuesto, de la población que argumentan amenazas de un lado y del otro también. Bien, ¿no? Eso lo han dicho. ¿Qué opinión le merece hasta el momento a esta audiencia pública? Mirá, la verdad es que lo primero que tengo que decir es que es muy buena ver la convocatoria, ver cómo los vecinos se han sumado a la audiencia pública. Todos sabemos que no es común, generalmente no hay participación, pero hoy vemos que los vecinos están muy interesados en venir a opinar. Hay opiniones muy valederas. Creo que, estábamos hablando con el vecino, hay gente que ha explicado su punto de vista muy bien. Pero me parece que lo esencial en esto es que nosotros como concejales podamos escuchar a la gente, nutrirnos de esta información para poder tomar una decisión. Es sabia la carta orgánica cuando dice que este tipo de cosas llevan una doble lectura en la audiencia pública, porque implica que nosotros podemos escuchar al vecino y apreciar también lo que dicen, porque uno no siempre tiene la verdad. Y creo que acá ha sido contundente el vecino en el rechazo a esta ordenanza, porque entienden que las luces son absolutamente necesarias, y nosotros lo creemos igual, pero ellos entienden que ya han pagado demasiado con los impuestos. En algunos casos, ellos mismos han puesto las luces sin tiempo, y que hoy debe ser el municipio quien lleve adelante el recambio luminaria, y que no sea nuevamente el vecino quien tiene que terminar pagando una obra pública que debe hacer el municipio. Bien, bueno, preguntarle, ¿han hablado recién? Bueno, ¿cuál es la postura que presentan? Hola, buenas noches. Sí, sí, hay algunos vecinos que ya no hemos podido expresar, porque es de acuerdo a la audiencia pública, es de acuerdo al apellido, y hay algunos vecinos que ya no hemos podido expresar lo que pensamos de esta vergüenza de ordenanza. ¿Por qué es una vergüenza? Hay que decir las cosas como son. Nosotros ya tributamos ya, no podemos ir, tributamos. Venimos de una pandemia, venimos de una situación social, que evidentemente ningún miembro del Consejo, salvo los cuatro que votaron en contra de esta ordenanza, caminan las calles, porque no caminan las calles y no tienen dimensión de las realidades que estamos viviendo los vecinos, los argentinos. Y ellos en su comodidad, con su sueldo de ediles, no tienen empatía para con nosotros. Evidentemente no la tienen, la perdieron hace rato. Me he presentado como vecina de Villa Independencia, de la zona sur de Carlos Paz, que como bien han dicho acá, es una zona bastante postergada, y que como todo Villa Carlos Paz pagamos altos impuestos. Estoy por supuesto en desacuerdo con este proyecto de ordenanza, por suerte todavía no es ordenanza, y espero que viendo el repudio de la gente y el rechazo de la gente, vuelvan atrás y piensen qué es lo que van a hacer los concejales en lo que sería la segunda lectura, digamos. Bueno, eso es lo que estamos esperando. Los vecinos no estamos de acuerdo en pagar nuevamente lo que ya pagamos con los impuestos. Bueno, se han traído algunos carteles, de hecho, ¿no? Hemos traído algún cartelito de Villa Independencia. Para aclarar, ¿no? Porque, bueno, los carteles dicen que están de acuerdo con las luminarias, pero no con el pago. Exactamente. En el barrio hay algunas calles que están muy poco iluminadas, por ejemplo, otras que tienen un poco más de iluminación, pero de todas formas falta mucho, falta mucho. Hay zonas de Villa Independencia que directamente ni tienen el tendido. Por supuesto que estamos de acuerdo en que se hagan los tendidos, en que se cambien las luces amarillas por LED. En todo eso estamos de acuerdo, pero yo creo que la municipalidad tiene el dinero que nos cobra para hacer esas obras. Y estamos a favor de la luminaria, porque es necesario, necesitamos esa obra, pero no que los vecinos sigamos pagando y pagando y pagando. Hay impuestos que hace más de 10 años que se crearon y que no los vemos reflejados en el pueblo. El faldeo de la montaña. ¿Cuántas veces se han pagado? Dos veces se pagó la obra de gas. Y hay barrios que todavía no tienen gas. Entonces, seguir cortando por nosotros, los vecinos, que tenemos que seguir pagando, ya estamos cansados. Y por eso es el ambiente de esta audiencia pública. Porque el vecino está harto. Una pandemia, después de dos años, que se llevó muchos trabajadores, se llevó muchas empresas, muchos locales. Hoy caminás por el centro de Carlos Paz y ¿cuántos locales vacíos hay? Y no se vuelve a producir obra o darle beneficios al vecino. No, al contrario, tenés que seguir poniendo. Los impuestos ya son los más caros de la provincia y tenés que seguir pagando. El hartazgo es muy grande de la gente. Es muy grande. ¿Qué piensan? ¿En este caso habría que ir con otra ordenanza directamente o plantear algunas modificaciones? ¿Plantear modificaciones? Es fácil gobernar con la plata del otro. Es como si yo, en mi casa, me quedo sin comida, voy y le pido a mi mamá, le pido al vecino, le pido... No, estamos pagando los impuestos. Si yo trabajo, tengo que tener para sostener mi vida. El municipio cobre los impuestos, no te los perdona. Un día tenés el interés. Entonces, es fácil gobernar con la plata del otro. Pero ellos lo tienen en plazo fijo, lo tienen trabajando la plata y no se ejecutan obras. Entonces, la plata está. Que hagan la obra con la plata de los vecinos, con la plata que está tributada o que está trabajando en los bancos. Hay algunos vecinos que estuvieron presentes, algunos otros que no, que han mandado directamente comunicado. Hubo vecinalistas también que se han retractado de la firma que realizaron junto a la dirección de políticas vecinales días atrás. Por ejemplo, es el caso de Solares y de las Ancenadas. Que bueno, creo que ahí son algunos de los datos también para destacar. Bueno, ahí está. Muy lindo, muy lindo. Relatado por Beto también y algunos vecinos. Insisto, me encanta ver cómo nos expresamos. Siempre y cuando sea dentro del respeto de la democracia. Sí. ¿No es cierto? Pero me encanta ver este tipo de audiencias públicas. Audiencias públicas con mucho público. Sí, sí, sí. Porque normalmente no va nadie. No, no. En este caso, más de 200 oradores inscriptos. Claro, claro. Y hoy sigue, a las 18 horas hoy sigue. Los que no pudieron hablar ayer o no se pudieron presentar, se vuelven a... Solo los inscriptos. Solo los inscriptos. Recordemos que el Esgrindian cerró ayer a las 11 de la mañana. Solo los inscriptos. Así que, pero bueno, qué lindo que nos podamos expresar de esta manera. Después, bueno, si estamos a favor o en contra, es otra historia. Es otra historia. Pero siempre está bueno poder expresarse. Este tipo de espacios. E insisto, cada uno se expresa individualmente. No empecemos con después. Lo importante es el respeto también cuando nos expresamos, ¿no? El respeto, el respeto del pensamiento del otro. El respeto del pensamiento del otro. Sí. Porque ya empezamos, no, que vamos a hacer un escrache, que vamos a escrachar a este, que le echemos a otro, que le echemos a... No es la forma. Y el otro es si piensa distinto, piensa distinto. ¿Qué crees que te... No vas a cambiarle eso, Marce. La democracia es ese juego, ¿no? ¿Sabes la cantidad de veces que voté y mi candidato no ganó? Sí, obvio. Y seguimos. Y seguimos votando al candidato que no gana. No sé, no. Creo que nunca va a ganar nuestro candidato, Sofía. Pero bueno, pasa. Y nos bancamos todos y acá estamos, celebrando la democracia, sin lugar a dudas. Bueno, Marce, cambiamos de tema. Cambiemos de tema. Vamos a hablar del lago porque sí, estamos en una época...